La vicealcaldesa de Guayaquil, Domenica Tabaki, anunció que luego de cumplir con su jornada laboral acudirá como una ciudadana más a las protestas convocadas para las 17 horas en Avenida 9 de Octubre. En el marco de la inauguración de obras en la urbanización La Saiba, en el sur de Guayaquil, la vicealcaldesa Domenica Tabaki anunció que al término de su jornada laboral apoyará la protesta nacional en las calles. De manera solidaria vamos a acudir hoy a las 5 de la tarde, a 9 de Octubre y voy acá, estaré yo como una ciudadana más, respaldando solidariamente las protestas que ya no solamente son en Guayaquil, son en todo el país. Insiste en que el pronunciamiento debe ser escuchado por el presidente de la República, Rafael Correa, porque son los ciudadanos quienes exigen cambios. Lastimosamente es un gobierno que no ha querido ni ver ni escuchar. La verdadera participación de ciudadanos está en las calles, ya que no escucha el presidente Correa, que deje de lado a los actores políticos, pero que escucha a los ciudadanos, ellos son los verdaderos mandantes en el país. Estas declaraciones fueron emitidas luego de la entrega de obras en las calles Dolores Sucre, Dolores Ventimilla y Vicente Ledi Castillo en la urbanización La Saiba, al sur de la urbe porteña, por un costo de más de 155 mil dólares.